No sé por dónde comenzar, es muy difícil para mí Cómo explicar que ya acabó, el sentimiento cambia El tiempo no es un buen guardián, ni la distancia no ayudó Al co-campeón, alguien llegó y no tiene remedio Ay amor, entiéndeme Solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños Ay amor, perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Si quieres verme alguna vez Tan solo llama y volveré, si tu dolor te deja ver Quisiera ser tu amiga, yo nunca te podré olvidar Pero el amor es como es, a veces está, a veces no Y no hay quien lo controle Ay amor, entiéndeme Solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños Ay amor, perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Ay amor, entiéndeme Solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños Ay amor, perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Ay amor, perdóname Ay amor, perdóname Ay amor, perdóname